Las noticias que nadie quiere decir Como por ejemplo pocas personas sabráis Que en Nevada Shopping prácticamente se lo hemos pagado Todos los andaluces porque perdió un juicio ¿No acordáis que estuvo mucho tiempo ahí Que lo hacían, que no lo hacían Porque había cogido más terreno del que Pues bien, el tiempo ese que estuvo Sin construir, pues ha sido como el motivo ¿No? Por el juez que le ha dicho de Vamos, por lo que ha ganado el juicio Contra la Junta de Andalucía Y entonces la Junta de Andalucía le ha tenido que dar 10 millones, más de 10 millones Luego Goffi ha tenido un juicio Contra el alcalde de aquí de Maracena Porque le tenía que haber habilitado unos terrenos Para no sé qué, y la ha perdido Y esos son por unos 4 millones de euros Y claro, el alcalde Obviamente pues no lo paga ¿Quién lo paga? La población Constantemente está la población Pagando los errores de la política Y mira que vivimos en un país que la verdad Que podríamos estar bastante a gusto Pero la política está odiéndola más rana Eso pasa por distraernos Porque la verdad, la política Influye directamente sobre tu plato de comida Si tienes una ayuda o no Si tienes trabajo o no Entonces te propongo que estés más pendiente De eso sin vergüenza Para decirle No decirle hijo de puta porque sí Sino decirle hijo de puta con sentido En plan Ha hecho esto, esto y esto ¿Tú qué haces aquí chorizo? Al final, tristemente La gran mayoría no vamos a tener que emigrar A otro país para poder trabajar Sí Y ahí os acordaréis Esas personas que han sido racistas Esas personas que han dicho Es culpa ¿Y si el que venga de inmigrante? Te acordarás Cuando tú te vayas a otro país Y entre no es la misma situación Que esa persona Y ahí pensarás Si ser nacionalista o no Yo pienso que no debe haber fronteras Que el mundo es del humano A pesar de que no lo estamos cargando Bueno, conclusión del vídeo es Jota un político pero con argumento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!